Una noche de buen vino y de mejor compañía Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día Y nos bañamos vestidos como en un día de boda En la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca Y su madre en la cocina preparándole la cena Nadie cena como en casa si la que guisa es mamá Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad Mientras que ya y yo anudados nos prometimos el mal Nos prometimos el mal lleno de vida y de sal Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez Él es el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos el mal Y me pasaba las horas apoyado en la farola Que daba luz a su puerta solo por verla pasar Aguantando las tormentas por regalarle una rosa Rosa que nunca le dije y yo no la volví a ver más Nos prometimos el mal lleno de vida y de sal Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez Él es el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos el mal Nos prometimos el mal lleno de vida y de sal Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez Él es el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos el mal Y uno y una no son dos, ey Uno y una es lo que es Y un día yo tomé mi senda Y ella la suya también Y si al destino quisiera hacer con los dos un lazo Me agarraré su cintura y haré un nudo con mis brazos Porque una noche sin una ley nos prometimos el mal La vida son cuatro días y yo por el tercero voy Y ese día que me queda lo soñé para los dos Pero si por una de estas ella no vuelve a pasar Recordaré que en San Pedro nos prometimos el mal Nos prometimos el mal lleno de vida y de sal Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez Él es el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos el mal Nos prometimos el mal Lleno de vida y de sal Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez Él es el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos el mal ¡Oye! 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 ¡ALLGETERIE! ¡Oye! 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 T ¡Oye! 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 substantially ¡Oye! ¡Oye!